Te voy a preguntar algo Ya cambiaste el guión de lo que me contestaste En el día de medio Hay que decirle algo nuevo a aquel niño Que soñaba con jugar al fútbol No, no, te agradezco porque Pocas personas, periodistas Tienen ese sentido Común y a lo mejor se pueden interpretar Mis palabras pero a veces que tiran Y no se dan cuenta del daño que pueden hacer Y te agradezco por eso porque Tocaste fibras muy sensibles porque He tenido momentos difíciles A tu pregunta, gracias a ese muchacho Porque no se rindió Yo creo que en los momentos más difíciles fue cuando me echaron De santos porque Me dijeron que no servía, que eso, que el otro Y nunca me rendí hermano Hoy ver a mis papás, a mis hermanos acá Me siento con Una bendición terrible, enorme Y agradecido con la directiva Con mis equipos anteriores Mecaxi y Morelia por confiar Y gracias a ese niño porque hoy está acá Disfrutando como se debe Oye, hoy un agradecimiento especial a tu papá Porque te enseñó a nunca rendirte Luis Y mira donde te tiene No quisiera decir cuentas al dado Estamos a mano Pero es también mucho para él Sí, para él, para mi mamá Porque también mi mamá, imagínate Le dio unos cifras ceregulares Estuvo a punto de morir Y nunca se rindió Se levantó de De casi estar en cero Y gracias a ellos A mi abuelo que está en el cielo Y este que es mi mejor amigo también No, gracias a ellos porque Ahí voy, voy, perdón Ya ni me acuerdo que te estaba diciendo Que la pasabas muy mal Por lo que pasó a tu mamá Por lo de tu papá Pero contento porque Hoy, 13 años después Hace 13 años me salí de mi casa Tu caso Así es Hoy, 13 años después La vida me dio una linda oportunidad Y me siento Con ese mismo anhelo Que ese niño de 13 años Con ganas de comerse el mundo Oye Luis Hoy ya te diste cuenta Ya te cayó el 20 De lo que has logrado Con el América Con esa medalla que traes ahí en el pecho Fíjate que siempre He tenido como que Los pies muy firmes Porque le agradezco mucho Eso a mi mamá Fíjate Que siempre me dice Oídos sordos y pies de plomo Porque a veces la fama Está dura hermano Tienes todo ahí Y te quieres comer el mundo Pero siempre tengo alguien Que me está jalando las orejas Y no, gracias a ellos Hoy A lo mejor me cae el 20 después Hoy lo único que quiero decirme Ya a Michoacán Le decía a un cubo lego a tuyo Llegar a mi casa Que mi mamá me haga tacos de frijoles Un bistec asado Y una salsa en morcajeta Es lo único que quiero Oye Fue la mejor decisión Venir a la América Te lo pregunto Porque hay alguien ahorita En el estudio Que me imagino lo conoces bien Adolfo Ríos Que está contentísimo Por lo que está pasando En tu carrera En tu vida Si imagínate Un señor que también admiro Que jugó en el Caxa Que fue campeón acá Que es de Michoacán Que siempre lo admiré Y he admirado Y sabe que lo tengo Mucho respeto y admiración En su momento Muchos me criticaban Porque me dijeron Eras titular Que tenías esto Pero a la América Nunca le puedo decir que no Sean cual sean las condiciones A mí me dijeron Vienes a pelear Después me dijeron No Vienes de dos Dije bueno Dios todo pone en su lugar Hoy día esto se dio Gracias a Oscar A Palestina A mis entrenadores de porteros Porque hicimos esto Mira Hicimos esto Y sin ellos No se hubiera logrado esto Y todo es parte También de ellos Y un agradecimiento Especial también a ellos Que los quiero mucho Y un abrazo a Adolfo Que sabe que lo admiro De todo corazón Muchas gracias Nos vemos Y un abrazo a Adolfo